Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Contame, ¿cómo surgió todo esto? ¿Vos venías caminando? ¿Cómo fue? No, no, es que a mí no me pasó. Le pasó a la hija de una amiga. No, no, me contó, yo llegué a trabajar y me contó ella, a quien llegue a trabajar, lo que le había pasado a la hija. ¿Y qué te relató, Valeria? Que las nenas, a la hora de, la nena de ella, Valeria Industrial, y que estaba con una amiguita, justo, no sé si fueron a caminar, a esa hora donde no hay nadie en la calle, a la hora de la siesta, tipo, dos de la tarde, tres de la tarde, donde no hay nadie en la calle. Y la siguió una camioneta blanca, una camioneta blanca que se bajó una persona y las entró a correr, las entró a correr y adentro de la camioneta había dos personas más, dos hombres más. Se ve que el que manejaba y otro más. Y que entró a correr y la camioneta la seguía y inclusive la siguió hasta una cuadra en contramano a las chicas y empezaron desesperadamente a querer buscar ayuda y lo primero que hicieron fue meterse en un taller de autos. ¿Literalmente las corrían? Un hombre, sí, un hombre mayor las corría. ¿Y qué les decía? No, no, nada, nada, no, no sé, eso no me dijo mi amiga, porque mi amiga encima cuando se enteró estaba trabajando, hicieron el hombre este que la socorrió, las vio asustadas a las chicas, le preguntó qué les había pasado, las chicas le cuentan, y el hombre cuando mira así la calle ve la camioneta blanca pasar a todo lo que da. O sea, no sé, tampoco me dijo el hombre, sé que vino la policía, le tomó la declaración a las nenas y que, y después a mi amiga le llevaron a la hija al hospital. ¿Y esto en qué zona fue? Fue en la zona del colegio industrial, a una cuadra del colegio industrial. ¿Sobre calle Paso? Sí, creo que sí. La calle de atrás, digamos. Sí, sí, sí. Lo que no me queda claro es esto, ¿las chicas pasan y la camioneta estaba estacionada? ¿Ellas la habían visto a la camioneta? Claro, ellas ya habían visto la camioneta. Ajá. Sí. Sí. Y se dieron cuenta, se dieron cuenta, se dieron cuenta que la camioneta empezó a seguir despacito, como iban ellas. Y cuando, no sé si sienten la voz de un hombre o qué, ven que un hombre se estaba siguiendo. Al darse cuenta, empiezan a correr y la camioneta empezó a seguirle junto con el hombre atrás. ¿Pero en ningún momento este hombre les decía algo o les insinuaba algo? No, la verdad que eso no te sé decir, porque mi amiga cuando me lo contó estaba resustada. Y la verdad que fue justo cuando yo tomaba el turno y ella salía. Así que me contó, imagínate que me dijo eso, que fue lo más importante, pero tampoco entramos en detalle, porque yo tampoco podía, yo tenía que tomar el turno a las 10. ¿Ustedes hicieron denuncia de esto, Valeria? Mi amiga sí, hicieron la denuncia, sí, tomaron la declaración, tomaron la comisaría. ¿Y esto fue ahí todo en cercanías de la misma escuela industrial? Sí. ¿Vos hacías una referencia que vos también tenés hijas y eso era lo que te motivó a publicar esto? Y sí, porque yo tengo una nena de 11 años y justo da la casualidad que mi nena ayer vino al departamento y yo las dejé cruzar sola la calle y creo que es como una esquina. Justo en la esquina tengo un kiosco, cruzando la calle. O sea, las cosas cuando pasan, como yo digo, pasan a veces en cuestión de segundos. No es necesario que las nenas, no sé, vayan a caminar o estén en una plaza o... O sea, son nenas. Claro. Y las cosas... Ahora, digo, literalmente esta persona las corría porque no crees que ellas pudieron haber pensado o con todo esto que se está dando a conocer de estos posibles casos, digo... No, no, aparte las nenas no... Por ejemplo, yo conozco a la hija de mi amiga y es re bonita. No, no, no. No, tampoco son de inventar ni de decir nada y mucho menos con eso, porque con eso no se jode. O sea, no hay que... No hace falta porque van a inventar que se bajó un hombre y... No sé, la declaración... Por eso yo así hablé con mi amiga, me contó eso. Justo era un grupo de compañeras que cuando nos enteramos... No sé, yo me quedé re sorprendida, re asustada. Esta otra compañera también que decía, uy, yo tengo un hijo también y... No, no lo dejo más. Iba a jugarnos en donde, a la plaza, por decirte, y no... Y no lo podíamos creer. Te juro que no lo podíamos creer lo que había pasado. Y por eso publiqué nada más que como para que si... Porque aparte eso ya no lo es que pasó... Yo ya me enteré también ya un comentario así al pasar. Y como se viene diciendo que eso de la camioneta ya es como un cuentito, digamos, repetido. Pero le pasó a la hija de una amiga. O sea, no sé hasta qué punto es un cuentito, hasta qué punto es verdad lo que... No sé, pero ya le pasó a la hija de una amiga y... Y entonces como que no es un cuentito. ¿Te llegaron más comentarios después de que vos hiciste esa publicación, Valeria? No. No. No, no. No, no, no. Vamos a ver qué... No, yo... Sí. No, digo, qué actuaciones ha hecho la policía. Porque ojalá primero, digo, de haber alguna zona donde haya más testigos y que alguien haya visto este vehículo. No, 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 pero fue a la hora, yo te digo, porque ¿qué pasa? A la hora de la fiesta, no, no, a la hora de la fiesta, no anda un alma. Sí. En la calle. No anda mucha gente. Más por aquel lado. Por la zona de la industrial, el colegio, ahí la Berizo. En toda esa zona no anda mucha gente. Tampoco anda la policía. Porque la policía tiene horario de entrada, tiene horario de entrada, o sea, tiene un horario de entrada y salida, y después tiene un horario de comercio, digamos. Nada más. O sea, y esas horas queda todo descubierto. Eso fue también lo que me interesa, que la policía tiene un horario de salida. Sí, hay recambios de turno, ¿no? Recambios de turno. Está igual. Y quedan esos lapso de horas, queda descubierto. A ver, de dos a cinco de la tarde. ¿Y vos crees que aprovechan en ese lapso? Sí. Para mí sí. Sí, sí. Aprovechan que no hay nadie, que no anda nadie. Para mí sí, aprovechan en ese lapso. Intentaremos hablar con el comisario en un rato, bueno, para preguntarle sobre las actuaciones y también saber, digo, si se va a reforzar esa zona y, por supuesto, estos datos que vos nos has dado. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. ¿Vale? ¡Gracias!